Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de How to Come. En el video de hoy aprenderemos acerca de cómo agregar un contacto a mi agenda de Android, el tutorial más sencillo y rápido. Nuestro teléfono inteligente se ha vuelto parte de nuestra vida diaria, debido a que con él podemos hacer diferentes cosas. Entre estas es agregar y eliminar contactos nuevos, ya sea que tu celular sea Android o iPhone. Y es que déjame decirte que esta es una de las consultas que nos han estado preguntando muchísimas personas, debido a que quieren conocer acerca de cómo agregar un contacto. Por lo que si quieres conocer sobre esto, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como sabrás, Android es uno de los sistemas operativos más utilizados a nivel mundial. Y lo cierto es que en nuestro canal hemos hablado en distintas ocasiones acerca de este tipo de teléfonos móviles, para que aprendas a utilizarlo, configurarlo y todo este tipo de cosas. Pero en esta ocasión nos han estado consultando muchísimo acerca de cómo agregar un contacto a mi teléfono móvil, que a pesar de parecer algo sencillo, muchísimas personas no saben cómo hacerlo. Por esta razón queríamos enseñarte un poco sobre esto. Y es que déjame decirte que esto es bastante útil en la actualidad, ya que a medida que vamos conociendo gente, siempre es recomendable tener su contacto, para comunicarte con él en cualquier momento, ya sea para hablar, etc. Pero, ¿cómo podemos añadir un nuevo contacto en Android? Para esto lo único que debemos hacer es buscar la aplicación de teléfono, y una vez acá adentro, lo único que debes hacer es presionar en la parte inferior derecha en el símbolo del teclado. Acá vas a escribir el número de la persona que quieres agregar. Una vez que haya escrito su número, verás que en la parte superior te aparece una opción de crear nuevo contacto. Simplemente lo seleccionas y vas a seleccionar dónde quieres guardar tu contacto, ya sea en tu correo electrónico, el dispositivo o otra cuenta. Simplemente lo seleccionas y vas a poder colocar el nombre del contacto, el apellido, teléfonos móviles... De hecho, si le das más detalles, puedes agregar el correo electrónico, ubicación, cumpleaños, etc. Luego simplemente le das en guardar y listo. De hecho, cabe destacar que puedes agregar una fotografía de la persona, para que así la puedas identificar mucho más fácil. ¿Y tú? ¿Pudiste agregar a una persona en tu teléfono móvil? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.